¿Cómo saber y darme cuenta que tengo ataques espirituales? No ataques del suegro, de la suegra, del primo, del hermano, de la novia, del novio, del amigo, del que te envidia. No, 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 ataques espirituales, o sea, directamente del infierno, directamente de Satanás, los demonios. ¿Cómo darme cuenta? ¿Es esto posible que en lo físico yo pueda sentir un ataque espiritual? Hoy en día, mucha gente se siente con ansiedad, con depresión, con confusión. Escuchan voces, hay otros que escuchan ruidos en el cerebro, en su mente. Hay otros que sienten dolores estomacales que no son normales, dolores en la planta de los pies. Hay otros que han sentido sombras, como gente que le pasa por el lado y los rosa, los toca. Hay otros que cuando están durmiendo tienen que despertarse de repente porque ellos entienden que están teniendo ataques espirituales. Otros sienten ruido afuera de la casa, arriba del techo. O sea, son tantos los misterios que podemos comprender y entender que el mundo espiritual es más real que el físico. Dicen hebreos que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve y entonces en el mundo espiritual hay más movimiento que en el físico, si usted no sabía. Y es bueno darse cuenta que hay ataques espirituales que se pueden materializar a nuestro físico, a nuestro mundo visible. Lo primero que quiero leerte es Primera de Pedro, capítulo 5, 8. Y dice, estén alerta, estén alerta. ¿Sabe usted definir esa palabra? De estar alerta, cuidadoso, analizando, calculando, no ignorar las maquinaciones del enemigo, observar, no ignorar los ataques, cualquier efecto, cualquier gesto. Debemos aprender a discernir los ataques del enemigo. Y lógico, el enemigo puede usar algo físico, pero ten en cuenta que eso físico tiene que tener vida. No se deje confundir. Todo lo que el enemigo utiliza tiene que tener vida. Si no, no lo va a poder usar. Bíblicamente usó la serpiente, la serpiente tenía vida. Nunca Satanás va a usar un palo, un palo seco, el que no tiene vida. No, 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 tiene que ser un palo, pero que esté sembrado. Tiene vida. Ojo con esto, porque esto es muy profundo y muy poderoso. Entonces, Primera de Pedro, 5, 8, dice, estén alerta. No dejen de orar, no dejen de congregarse, no dejen de honrar a Dios con su diezmo, no dejen de obedecer, no dejen de caminar en humildad, no dejen de leer la Biblia sobre todas las cosas, estén alerta. Cualquier gesto en tu esposo, tu esposa, tus hijos, cualquier pregunta, estén alerta, porque la guerra espiritual puede venir y llegar por donde menos te imagines. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar, como un león rugiente, un león ruge intimida. Una de las cosas que el enemigo utiliza, y nosotros nos damos cuenta de los ataques espirituales, es el falso testimonio, la crítica, el chisme. Cuando usted siente que, mira, que fulano te dijo que están hablando de ti, y después viene otro y dice, mira, que fulano dijo que tú hiciste esto y que pasó esto, cuando tú sabes que no es verdad. Y después, luego te llega otro y te dice, mira, están hablando de ti, dijeron que tu esposo, tu esposa, esto. Entonces ya tú tienes la cabeza al explotar y no encuentras qué hacer. Y hasta tú te confundes y tú mismo dices, ¿será verdad? Cuando tú sabes que es mentira. Entonces, si tú mismo dices, ¿será verdad? Ahí ya el enemigo puede agarrar ventaja, porque es lo que quiere que tú te deshabilites y abras esa puerta de duda para él poder entrar y surgir efecto en ese dardo, en ese ataque. Entonces, pastor, ¿qué yo tengo que hacer? Usted lo que tiene que hacer es cerrar sus oídos a los falsos testimonios. Lo que dice Jesús, gozaos y alegraos cuando hablan de vosotros mintiendo. Dale una sonrisa a tu enemigo. Gózate, alégrate, que vean en ti todo lo contrario, porque el enemigo lo que quiere verte es triste, amedrentado, confundido, rindiéndote, no quererlo, intentar dejar de orar. Así quiere verte el enemigo. Dice que anda como lejón rugiente. Un león muchas veces está lleno, ya comió. Señor, el león lleno es bobo. El león lleno lo que se hace es que se acuesta a dormir. Pero un león rugiente es porque tiene hambre y quiere destruir a alguien. Está buscando una presa. Así es el enemigo. El enemigo como león rugiente lo que hace es que amenaza, lo que hace es que intimida, lo que hace es que abre su rugido, su boca, para decir cosas en contra tuya y deshabilitarte. Pastor, ¿cómo me puedo dar cuenta que son ataques espirituales cuando todo lo que están diciendo es mintiendo? Y lo más profundo es que tú lo sabes, que tú no has hecho nada. Entonces, esos son ataques espirituales. Yo tengo un mensaje que se titula Medicina para las Críticas. Usted tiene que buscar eso. Eso está poderosísimo. Porque tenemos que aprender a manejar. Jesús supo manejar los señalamientos, las falsas. Le decían Belzebú, el nombre de Belzebú, hecha fuera de este de los demonios. Le decían falso. ¿Cuántas cosas no le decían a Jesús? Y Jesús seguía enfocado cumpliendo con el propósito. Entonces, ¿cómo darme cuenta que son ataques espirituales? Por ejemplo, una persona que comió, se alimentó y de repente siente un punzón, un dolor de cabeza. Porque los dolores de cabeza normalmente llegan cuando usted tiene hambre. Pero después que usted come, que se alimenta, que está relajado y viene un punzón, un punzón o algo como un flechazo así. Sí, cuidado, que puede ser un aviso de un ataque espiritual y usted tiene que estar alerta. Si un ejemplo le llegó un punzón y de repente en ese momento también recibes un mensaje, por ejemplo, de una persona que te escribe, te dice, mira, necesito tu ayuda, ven aquí, ayúdame, colabora conmigo, préstame esto, acompáñame a tal lugar. Tú sentiste un punzón, eso es un aviso. Si esa persona que no está acostumbrada a llamarte o a solicitarte, tú sabes que hay peligro y te va a involucrar en algo que tú nunca te ganaste ni nunca te buscaste. Entonces, hay que ser sabio en ese aspecto. Jesús sentía síntomas de la guerra espiritual. Dice que se sentía en agonía, cansado, agotado. Se sentía como con un, dice la Biblia, ahora está angustiada mi alma. Pero ¿qué le hizo? Se fue a orar. Se fue a orar. Y un ángel del Señor vino y lo fortaleció. Cuando usted se siente angustiado es porque es una señal de una guerra espiritual. El hecho de que usted se preocupe no quiere decir que usted dude. Dudar es que usted cree que Dios no lo podía hacer. Pero preocuparse es estar alerta. Alerta. Cuando usted siente una preocupación como que algo va a pasar, que algo va a suceder, y usted sienta como esa angustia, y usted sienta como esa tristeza, mire, usted tiene que estar alerta. ¿Cómo usted se puede dar cuenta que hay ataques espirituales a tu vida? Cuando mucha gente está en tu contra. Cuando mucha gente está en tu contra. Y eso pasa en el ministerio, en la iglesia, eso pasa en el llamado que queremos cumplir hacia Dios. Tú quieres hacer las cosas bien, pero todo el mundo está en tu contra. Claro, si usted está haciendo la cosa mal, usted va a tener que ajustarse, porque lo van a corregir. Le van a decir que haga las cosas bien. No sé si hay alguien que me esté entendiendo en esta hora. Entonces, pastor, ¿cómo puedo darme cuenta que son ataques espirituales? Es muy fácil. Y con esto ya voy a terminar. La gente que no ora, el diablo no lo ataca. La gente que no se congrega, el diablo no lo ataca. La gente que lee la Biblia, el diablo, la gente que no lee la Biblia, el diablo no lo ataca. Entonces, pastor, ¿cuáles son las gentes que van a sentir ataques espirituales? El que busca a Dios, el que se acerca a Dios, el que quiere cumplir el propósito de Dios en la tierra, a ese el enemigo le va a tirar con todo. Pero hay gente que cuando no oran no le pasa nada, pero desde que ora empieza que los niños se enferman, que pasó un accidente, que mira que me van a botar del trabajo, que mira que ya mi esposo o mi esposa no me aman, no me quieren. Mira qué pasa esto. Porque tú quieres cumplir un propósito de Dios, entonces tú vas a tener ataques de parte del enemigo. Porque no quiere que tú sobrepases. Cuando usted sobrepasa eso y logra tener victoria en eso, o más bien superar eso, ya tú tienes autoridad sobre eso. Oh my God. Tú tienes autoridad sobre eso. Por eso yo siempre he enseñado, nunca celebre victoria anticipada sin antes usted superar ese pecado, esas circunstancias, ese momento difícil. Gente que testifican sin vencer. Gente que testifican sin superar algo. Gente que testifican. No, aprenda a testificar después. Después que usted lo logró, entonces testifique. Pero nunca revele tu debilidad, revela tu fortaleza. Aleluya. Hay alguien que esté entendiendo este rema, esta poderosa palabra. Entonces, ¿cómo puedo dar cuenta de que son ataques espirituales? Entonces, cuando usted se sueña algo constantemente, usted no puede ignorar ese sueño. Usted tiene que entrar en oración. Si usted conoce a la persona o no tiene la oportunidad de hablar con esa persona, ore por esa persona. Ore por esa persona, interceda por esa persona, para que sea Dios protegiéndola, para que sea Dios obrando de una manera poderosa. ¿Cómo puedo darme cuenta de que son ataques espirituales? Ahora, cuando suceden cosas que no son naturales, que no son normales. Le voy a poner un ejemplo de algo que me sucede a mí. Por ejemplo, a mí cuando yo siento un ataque espiritual que va a llegar, siento punzón en la cabeza. Y a mí no me anda dando dolor de cabeza. A veces siento como que estoy caminando como en el aire y ya Dios me está preparando porque se aproxima a algo. Siento también como, y no es un asunto de sospecha, es como un discernimiento. Un discernimiento que como que hay movimientos detrás de mí y me doy cuenta que algo puede llegar a suceder en cualquier momento. O alguien viene a decirme una mala noticia para desenfocarme, deshabilitarme espiritualmente hablando y en eso me doy cuenta. ¿Cómo me doy cuenta también que estoy teniendo ataques espirituales? Cuando usted ora y se duerme y no puede fluir en la oración, ya tú tienes que entender que si tú no te sacudes, el enemigo te está atacando. ¿Cómo darme cuenta que son ataques espirituales? Cuando te vienen a ofertar cosas que tú no la estás esperando, que tú no la estás anhelando, que tú no la quieres y el enemigo viene y te la oferta. Ahí usted se puede dar cuenta cuando es un ataque espiritual que se puede estar formando en sueño, en revelación, en visión. Te puedes dar cuenta cuando son ataques espirituales. No sé si hay alguien que me esté entendiendo en esta hora. Entonces, muy importante, no ignore las maquinaciones del enemigo, pero también estén alerta, alerta, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quién que devorar. Es lo que quiere destruirte. Cuando tú sientas que hay cosas a tu alrededor que te quieren desbaratar, destruir, usted está recibiendo ataques espirituales y tiene que estar alerta, orar, interceder, reclamar, buscar a Dios, reprender en el nombre del Señor, cubrirse, activar la sangre de Jesús. Hay alguien que está entendiendo y se está dando cuenta que lo que está viviendo y experimentando no es normal. Hay cosas que son normales, yo lo entiendo. Hay cosas que son normales, pero hay otras que no son normales, que usted no la puede ignorar y que tiene que estar alerta para que pueda tener victoria y luego testificar de lo que Dios hizo. Te bendijo este mensaje, ¿qué espera? Dale like, comenta, comparte, déjame tu comentario, cuéntame tu experiencia, qué te sucede, cómo tú puedes discernir que son ataques espirituales y qué te ha pasado en ese caso. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda seguirnos en Facebook, Pastor Israel Jiménez, dale a seguir en Instagram, Pastor Israel Jiménez, en YouTube, suscríbase a Israel Jiménez Oficial, también escríbanos por WhatsApp y Telegram al 1-346-814-0255. En TikTok también estamos prendidos bajo la unción del Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y no olvides que estamos aquí en Houston provocando un avivamiento. Chalón, chalón. Bye, bye.